Hola, ¿qué tal? Soy Karina Villarreal, soy Secretaria Técnica de la Dirección de Economía Social del Gobierno de la Provincia. Les quería contar un poco un balance del informe anual y de estos últimos años de gestión en lo que tiene que ver con la economía social, solidaria y popular. Hemos tenido un balance bastante positivo, si bien sabemos que faltan muchas cosas por afrontar, caminos por recorrer y un desarrollo que incrementar en el sector, es importante el balance que hemos realizado. Hoy nos encontramos con 7.792 unidades de la economía social registradas, que eso implica un promedio de personas de alrededor de 32.000 personas que ejercen algún tipo de actividad dentro del sector, ya sea que esté relacionado con la producción, la comercialización o la logística de productos o servicios de la economía social, solidaria y popular. Dentro de ese mundo, digamos, de las unidades productivas y de servicios, es muy importante destacar que el 68,1% está encabezada o representada por mujeres, lo que implica un valor agregado en esta actividad, ya que las mujeres representan una parte muy fuerte en lo que tiene que ver el grupo familiar. De las 7.792 unidades, el 70,5% lo realiza como trabajo genuino, es un dato muy importante, ya que nos determina saber que esas 70 personas, el único trabajo que tienen es la actividad que realizan. El resto de los porcentajes se divide, digamos, entre actividades que las realizan por vocación, o terapéuticas, o hobby, pero el porcentaje mayor tiene que ver con la generación de trabajo genuino. Uno, otro de los, digamos, de las políticas públicas que implementamos desde la dirección tiene que ver con la capacitación, porque creemos que la capacitación tiene que ver no solamente con el arraigo de herramientas necesarias para que los emprendimientos tengan fortaleza o desarrollo económico, sino también como es la prevención de los valores que son importantes para la economía social, como la solidaridad, el precio justo, el consumo responsable, que son transmitidos en los diferentes talleres que dictamos y que vamos generando como esa sensibilidad hacia la forma que compramos, a quién le compramos o cómo le compramos, que también es importante y significativo para nosotros, porque eso representa que si nosotros compramos productos de Mendoza a emprendedores que los realizan acá, estamos generando desarrollo económico para la provincia, estamos comprando un producto que es elaborado por nosotros y que tiene una identidad y un valor agregado. Más allá de las herramientas que otorgamos para que los emprendimientos sean sustentables y sostenibles en el tiempo, este aspecto también es fundamental a modo de aprehensión o de educación de conocimientos para que vayamos entre todos, convirtiéndonos en una sociedad y en un mundo mejor. En estos talleres, en los últimos ocho años, hemos realizado casi 550 talleres, se han capacitado alrededor de 5.000 personas y han terminado su certificación, o sea que han completado todo el ciclo de talleres alrededor de 2.000 personas. O sea, estamos hablando de un mundo bastante importante, el sector de la economía social, que ha ido sumándose a estas actividades y transmitiendo también ellos mismos, a partir de ese conocimiento, estos valores que son tan importantes para el sector. Otra de las capacitaciones que hacemos, digamos, que tiene que ver con una mejora continua, intentamos darle un fortalecimiento, un acompañamiento a los emprendimientos para que los productos vayan mejorando. Entonces los acompañamos en las certificaciones, en la mejora del producto, en la mejora de lo que se llama packaging. En estas sesiones han participado alrededor de 6.000 emprendimientos, se han realizado un promedio de 700, 800, 800, perdón, sesiones en toda la provincia, lo que ha ido mejorando cada producto, incrementándose las certificaciones para que estos productos puedan ingresar en un mercado o en una formalización que les permita ampliar sus ventas y mejorar su trabajo. Otra de las políticas importantes que tenemos tiene que ver con la forma de comercialización. Dentro de la dirección de economía social, la comercialización es fundamental porque es lo que determina el ingreso económico a los trabajadores de la economía social. La principal, por supuesto, son las ferias, los paseos de la ruta de artesanos, pero también tenemos un catálogo online que implementamos en el 2016, que fue creciendo y no solamente fueron creciendo en vendedores y productos, sino también fueron creciendo en visitas, que nos ayudó a vincular al sector de la economía social con empresas, con instituciones públicas, lo que permitió de alguna manera ir mejorando e incrementando las compras públicas, las compras de las empresas al sector, y esto es un factor bastante importante porque por primera vez durante estos últimos años se implementó dentro de lo que es compras de gobierno, un espacio importante para la economía social generándoles 30 puntos a los emprendimientos registrados en el RUESIS. Esto que implica que tienen mayores posibilidades de ganar licitaciones, mayores posibilidades de acceder a las compras directas, mayores posibilidades de vender sus productos en gran escala al Estado, que digamos, quien tiene que fomentar estas compras a través de la dirección de economía social. Eso es un aspecto muy importante. Se logró venderle al Estado alrededor de 26 millones en estos últimos años. Es un aspecto fundamental que falta, digamos, que crecer en este aspecto, pero que hemos, digamos, incrementado en ese sentido. Otra de las cuestiones muy importantes tiene que ver con el financiamiento al sector, donde hay dos líneas importantes de apoyo económico, que tiene que ver con los subsidios, que es la compra de maquinarias, y con otra nueva línea que sacamos en la pandemia, cuando hubo, digamos, todo este cambio que no se podía salir y demás. Generamos un programa que se llama Apoyo Económico, que es un apoyo inmediato, rápido, en el que reciben las personas, y que es para la utilización de insumos. En estos últimos ocho años hemos financiado a 1.600 unidades de la economía social por un total de 78 millones. También es importante. No es suficiente, pero es importante. Más o menos eso es en forma general. Lo que tiene que ver con el informe, pueden verlo seguramente en el link que está, digamos, ubicado en el canal, al informe completo. Nos falta mucho y tenemos perspectiva para la nueva gestión, de ir mejorando estas instancias. Sobre todo, hay uno de los aspectos que estamos, digamos, como perspectivas de mejora, que tiene que ver con la formalización. El sector de la economía social tiene mucha informalidad, y esa informalidad no permite, digamos, un crecimiento en la comercialización de los productos, ya sea, digamos, en los mercados convencionales o en los mercados del sector, sino también el Estado o las empresas necesitan, digamos, de esa formalidad para poder comprar. Eso es un aspecto muy importante al que nos hemos propuesto como acción para el 2024, de mejorar la formalización. en todos los aspectos, no solamente en lo que tiene que ver con lo tributario, sino también con lo que tiene que ver con las certificaciones por sector, que nos va a permitir, según consideramos, mejorar, digamos, el trabajo genuino de todo el sector y mejorar las condiciones del sector de la economía social. Otro de los aspectos por los que vamos también y esperamos lograrlo a corto plazo, es la aprobación de la idea de la economía social para tener los fondos suficientes para mejorar y ampliar la intervención en este sector.